Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube asociado de Tonin.com, un referente en tecnología para muchos usuarios. Hoy os voy a enseñar a cómo cambiar el tiempo de bloqueo de la pantalla, para que así podáis utilizar la pantalla durante más tiempo sin que os desbloquee. Si queréis saber cómo se hace en este Motorola Moto E22, os invito a seguir viendo el vídeo. Si lo que quieres es que tu pantalla dure sin bloquearse durante mucho tiempo, lo que tienes que hacer en primer lugar es dirigirte al panel de las aplicaciones. A continuación entrarás en Ajustes. Seguidamente, entre todas estas opciones buscarás Pantalla. Y le darás a Opciones avanzadas. Como veis, aquí tenemos más opciones. Y nos aparece la opción de Tiempo de espera de la pantalla. Y nos pone que si después de 30 segundos. Esto significa que si estamos sin utilizar la pantalla, es decir, sin pulsar en ella más de 30 segundos, el móvil se nos bloqueará. Entonces entramos. Y como veis, podemos poner incluso 15 segundos, 1 minuto, 2, 5, 10 y 30. Yo voy a poner 10. Tiramos hacia atrás. Y ahora si estamos 10 minutos sin tocar la pantalla, se nos bloqueará. Ahora que ya sabéis cómo hacer que vuestra pantalla esté sin bloquearse durante más tiempo, os invito a no perderos ningún tip ni truco sobre tecnología siguiéndonos en nuestras diferentes redes sociales. Las podéis encontrar en la cajita de información o en la tarjeta. Además, aquí están nuestras redes sociales de una agencia de marketing digital exitosa. Muy interesante saber también muchos trucos sobre ella. Aparte, podéis suscribiros a este canal de YouTube, darnos me gusta o comentar todo lo que queráis. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós. Adiós.